Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Y participar en los momentos ganadores. Hay tres al día, debes probar suerte, a ver si te toca. Bueno, pues a ver si te toca. El que le va a tocar estar aquí mañana sentado es mi querido Víctor García Rayo, a partir de las 10 de la noche. No solo les vamos a contar todo lo que hay preparado para la Semana Santa, que va a ser espectacular, ya se lo aviso. Vayan ustedes tomando buenas notas, que diría aquel, ahora que lo hemos visto, y quédense con la copla. Víctor García Rayo, aunque en esta época, en la que nos queda tan poquito para llegar a Semana Santa, yo le digo Víctor García Rayo, truenos y centellas, y todo lo que se le ocurra, porque está el tío como una moto. Mañana a las 10 le va a contar todo lo que hay. Y si usted siente nostalgia, está ya que no puede más. Con lo que viene, acuérdense, a partir del jueves, por 1,80€, los DVDs, el jueves, de este próximo jueves al día 3 de abril, vamos a estar dando los DVDs, por 1,80€, con el cupón del correo, de lo que fue la Semana Santa 2014, por si usted quiere ir entrando ya un poquito en ambiente. Y en ambiente, ha entrado el Sevilla Football Club, lanzado como un tiro, como un cañón, como quieran, para Iván, goleando a todo el que pillan. Le dieron un meneo al Villarreal de Marcelino García Toral, y le dieron un meneo, sin despeinarse, al Elche, ayer, en el Ramón Sánchez Pijuán. No sé por dónde queréis empezar. Bernardo, a ti que te gusta mucho esto de la táctica, los comportamientos, los momentos, vayamos a estar en Sevilla. El mejor resumen es el fantástico titular que ha elegido Alberto Fernández para la Crónica del Decano. Jornada de baño y masaje. Sensacional. Baño y masaje, para que la gente que no esté en la dinámica, a lo mejor, del periodismo de todos los días, es cuando nosotros preguntamos al club, bueno, ¿hoy qué hay en entrenamiento? Nos dicen, sesión de baño y masaje, es que van a estar los tíos tranquilamente en el spa, relajando un poquito las piernas y demás, o después de un partido, las sesiones que se suelen usar, ¿verdad, Pepe? Sí, pero los televidentes también van a los balnearios, es decir, lo han entendido seguro. Sí, no, hombre, pero que hay gente que a lo mejor dice, bueno, estos tíos que presuntuosos son diciendo esto, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que... La palabra que usan los clubes cuando nos dicen... Un partido completísimo, sin necesidad de pisar el acelerador, ante un Elche, desdibujado y sin alma, un encuentro no brillante porque ni fue necesario, y un trámite más cumplido ante un equipo de la zona baja de la tabla, que permite al Sevilla continuar enganchado a la zona europea. Ahora os voy a preguntar por Sergio Rico, por los goles, por el tema de los Viris, pero hay un futbolista... Lo hablamos antes con Jorge Molina, yo creo que hay futbolistas que, en relación minutos a goles, a lo mejor no son siempre los mejores de su equipo, o los que terminan la temporada siendo pichichis, pero son futbolistas que arrojan números brutales y que siempre participan. En el caso de Gameiro, que es al que me refería, yo creo que no se puede aprovechar más los minutos que lo que está haciendo este tío. Es decir, cada vez que tiene oportunidad, el tío moja, ya sea de penalti, de jugada, lo que tú quieras, pero siempre marca, o casi siempre, marca a este futbolista que al que parecía le había ganado la partida a Carlos Vázquez. Sí, ayer sí es cierto que fue relativamente fácil porque fue con inercia positiva, y un futbolista sobre todo que se desempeña en zona ofensiva es más fácil que brille con un marcador a favor y con un dominio aplastante sobre el rival. Sobre todo, yo creo que Gameiro es un futbolista que aporta esa capacidad de improvisación en ataque que tanto necesita un equipo cuando las defensas rivales están encerradas. Yo creo que el Sevilla, ayer es que no hay debate, es que fue tan infinitamente superior al Elche que no se puede ni analizar el partido con cierto rigor táctico, porque es que no hubo ninguna batalla de pizarra. Emery ganó el partido por goleada. ¿Qué os pareció el primer gol? ¿Del Sevilla? ¿Te refieres? ¿El penalti? Yo creo que hay falta previa de Reyes. ¿Hay falta previa? Vamos a volver a ver la imagen. Vale, vale. Es una jugada que me arranca la victoria, es una jugada que a mí me parece que no es penalti. ¿No es penalti, Pepe? Yo creo que agarra Reyes primero a Coro. ¿Hay falta previa de Reyes? Ahora lo vamos a ver enseguida repetido. Yo, ese es mi voto, ¿eh? Jesús Borrero vota porque no es penalti. Leandro, ¿te mojas? Yo estaba al lado de la jugada, abajo. Y claro, hay aparatos, por lo menos desde abajo hay como que el jugador cae empujado. También Reyes que tiene una habilidad extraordinaria, ¿no? Para... Mojese, señor Leandro. ¿Qué? Mojese. ¿Es penalti o no es penalti? Yo creo que es penalti. ¿Tú crees que es penalti? Jesús Borrero no lo cree. Pepe Lías cree que es penalti. Pero que viene de una falta previa de Reyes. Vamos a ver esa imagen de José Antonio Reyes enseguida, en cuanto que Jorge Jiménez la pueda localizar. Es que Pepe Lías me va a criticar porque siempre la redacción opina de una manera. Yo, para medir la intensidad de un contacto, no hay ningún aparato que se haya inventado. Siempre me reprocho a que... Esto es como el termómetro del dolor, es decir, no existe. Claro, no existe. Es decir, contactos hay. ¿Suficiente para hacer penalti? Lógicamente me genera dudas que sea penalti. Pero sí es cierto que hay falta previa. Es decir, la jugada debía haber sido invalidada antes. Bueno, pues enseguida vamos a ver esa imagen. No sé si... Quiero verla con detenimiento. A ver si podemos recuperarla. No sé exactamente si es penalti o no esa acción sobre José Antonio Reyes. Yo Antonio... Jesús, Bernardo y Pepe mantienen que hay un contacto previo. Y me dice también Leandro, que estaba a dos metros de la jugada, justo detrás de la portería, que existe ese contacto y que entiende que es penalti. Moje suerte también desde casa. Arroba el descuento TV. Yo creo que es penalti. Creo que es penalti. De todas formas, con o sin penalti, por mucho que la victoria arrancase de una jugada con un penalti, creo que el Sevilla, tal y como arrolló al Elche, poco más se le puede pedir. Da igual que empezara con un penalti. El caso es que después fue muy superior. El problema es que en el equipo igual ha habido 6-7 equipos que ni han competido siquiera. Y el Elche fue uno de ellos. Pero ya ocurrió el año pasado también. Por ejemplo, yo recuerdo un 4-0. Antonio, tiene que ser final de temporada frente al Valladolid con Marco Marin en plan estelar en el Sánchez-Pijuán. Al final de temporada ya. Que es que en Sevilla, yo creo que está repitiendo el ciclo del año pasado, hay un momento en el que, sea quien sea el equipo de menor categoría que llega al Pijuán, es baño y masaje, como dice Alberto. Bueno, vamos a ver enseguida imágenes de Reyes para que usted, si no lo tiene claro todavía, opine desde casa. Y luego vamos a ver también a Kevin Gameiro. Espectacular. Mira, esta es la jugada, ahí es donde decimos que hay falta de José Antonio Reyes y fue penalti. Yo creo que va todo en la misma acción, ¿no? ¿Qué es más grave? ¿El leve contacto o un agarrón dentro del área? Muy bien, pero eso es un árbitro de pita falta ahí. Hay agarrón que se están agarrando los dos, Bernardo. Es penalti a José Antonio Reyes, ahora lo tengo todavía más claro. Con la imagen en despacito, a cámara lenta, lo tengo todavía más claro. Es verdad que José Antonio Reyes va agarrando porque desde la imagen que tenemos, la cámara capta el agarrón de José Antonio Reyes porque se ve la camiseta del jugador de leche estirada. Pero nadie está viendo el agarrón por dentro, en la zona del abdomen, a José Antonio Reyes que es el que lo derriba. No se pita nada y ya está. Golpea, golpea con la nada, Pepe. Bueno, que no es nada, que están los dos agarrándose. Se agarra los dos, un forcejeo. Un forcejeo no puede ser penalti. Sí, pero ahí ya está agarrándose. Mira la camiseta de José Antonio Reyes. Que nadie discute que Coro no agarre a Reyes, pero que para mí Reyes le toma partida y ventaja a Coro porque le agarra primero al del Elche. Entonces, si hay una falta antes que otra, se tiene que sancionar la primera. Yo creo que la imagen ofrece dudas y que después de haber visto ese agarrón a José Antonio Reyes por el abdomen, ese forcejeo no queda claro por la posición de la cámara, pero yo creo que está agarrando Coro antes a Reyes. Yo lo menos lo que veo, la mano metida en el abdomen de José Antonio Reyes. Lo que pasa es que la mano que vemos es la de Reyes, que es la que queda por aquí. Pero yo es que no me refería al agarrón, me refería, cuando hablaba de falta previa, ¿a qué te refieres? A un palmeo de José Antonio Reyes para obstaculizar la velocidad del otro defensor del Elche que no recuerdo. Coro, es Coro. ¿Es Coro? Vamos a verlo otra vez. Fijaros, mano izquierda de Reyes, no, ahí no, que continúa la jugada. Ahí hay un manotazo de Reyes. Esa es la falta que yo digo. Es decir, que sí, que sí te falta, que sí te falta y además Coro... Esa falta del centro del campo no la pita. Claro, evidentemente. Ese empujón en el centro del campo, si es ese toque... No, no, ese toque no, ese de ahí. ¿Cuál? Ahí no está agarrando Coro a Reyes porque se le ve la mano izquierda de Coro despegada. Ahí se le ve la mano despegada y se ve agarrando de la camiseta. Es que Reyes comete dos... Pero no digáis lo que no veo. Están agarrando solo dos. Reyes comete dos mini faltas y el defensor derecho un mini penalti. El árbitro se decanta por el mini penalti. Tampoco hay más debate porque el Sevilla merecía ganar, fue infinitamente superior y hubiera ganado... Yo creo que en esa jugada no hay que pitar nada. No hay que pitar nada. Bueno, pues se pita o penalti aún así, insisto. No creo que fuera tan determinante como... No, no, no fue nada determinante. Como creemos. Lo que sí fue determinante fue la actuación, una vez más, de Kevin Gameiro. Tío que se está superando y cuyo rendimiento tiene una balanza muy positiva en lo que a minutos jugados, goles, se refiere. Lo vemos. Si por algo se caracteriza Kevin Gameiro es por saber aprovechar los minutos que le concede una y enmericada partido. Aunque no hemos conseguido mantener en el segundo tiempo toda la inercia del primer tiempo, creo que la fase última del partido, esos últimos 20 minutos también, pues el impulso de gente fresca nos ha vuelto a dar otra vez ese nivel de presencia, niveles de intensidad altos en el torneo de juego, para defender y para atacar. Ayer lo volvió a demostrar y entró en la nómina goleadora marcando el tercer tanto del partido ante el Elche y el quinto de toda la temporada. En un momento dado, pues bueno, que algunos jugadores necesiten un poquito más de continuidad para encontrar ese ritmo, para mantenerlo en los 90 minutos. El francés es uno de los jugadores que reclama esa continuidad de la que habla el técnico vasco. Y es que nadie más que él se la merece, porque el delantero ha conseguido convertirse en el suplente más goleador de la historia. Bueno, pues las imágenes de este partido, los goles de Kevin Gameiro, futbolista que lo está haciendo francamente bien y que está aprovechando su oportunidad. Otro que lo está aprovechando es Sergio Rico. Hemos hablado muchas veces de Sergio Rico, hemos tenido aquí también a su representante, a gente que lo conoce bien. Hemos dado números, ¿verdad Pepe?, de Sergio, de cómo ha sido esta trayectoria. Lo cierto es que el chaval, por lo menos, la impresión que está dando es que cada partido que avanza se está haciendo más grande en esa portería. Leandro, tú que has estado en el partido, por aquello de que las televisiones se sitúan detrás de las porterías y tal, y lo tienes cada vez más cerca a cada partido del Sevilla. ¿Cómo estás viendo a Sergio Rico? ¿Te da también esa impresión de magnitud a la que hablamos? Es decir, minuto que pasa, este tío se hace más grande. Un portero sobrio, un portero muy centrado, regular, estable, fiable. Lo veo un portero de futuro, sin duda. Si es verdad que, hombre... ¿Qué es lo que genera? Te hago una pregunta directa. ¿Qué es lo que genera desconfianza en Sergio Rico? ¿Que tiene cara de crío? ¿Que es un chaval? No, en la experiencia, que le faltan partidos. Pero es que cada minuto que pasa está más grande. Sí, sí, no, pero por eso digo que si hay que poner algún pero, en algún momento determinado, quizás se le nota. Yo lo vi, por ejemplo, el único partido que lo he visto un poco nervioso fue en Alemania. Bueno, un poco no. Un poco no. O sea, el Sevilla no pierde la eliminatoria de milagro. Pero el Sevilla se acula atrás porque tiene miedo la defensa a la actuación que está haciendo su portero. Pero salvo ese día que es, yo creo, una situación, sobre todo el escenario, ¿no? Imponente, pues ahí es donde se nota la falta de partido. Y ahí es donde seguramente un portero como Beto, mucho más experimentado, puede sacar más rendimiento con el equipo. Salvo en eso, yo creo que el chaval está siendo muy correcto y que está parando, o sea, parando ocasiones claras. O sea, salvando goles. ¿Para qué está un portero realmente, no? Pues para evitar goles del equipo contrario. Yo no estoy en nada de acuerdo con Leandro. Yo creo que Sergio Rico no es estable, no es fiable y no es sobrio. Es alto, tiene planta. Yo tengo muchos amigos sevillistas, no lógicamente. Y a mí me hace gracia una frase que dice uno de mis amigos, ¿no? Cree que es un gran portero para el Almería, para la Getafe, pero no para el Sevilla. Yo sigo diciendo y sigo recordando que Sergio Rico está jugando por un fallo en la planificación del Sevilla, trayendo a Mariano Barbosa, y por un fallo, una jugada puntual en el Bernabéu que retira a Beto. Por eso está jugando Sergio Rico. Pero yo pongo el mismo ejemplo. Tiene partidos y tiene seguridad atrás porque el Sevilla es muy seguro defensivamente. Es que el Sevilla tiene una seguridad defensiva. No estoy de acuerdo con el Sevilla. Y después, aparte, el Borussia Mönchengladbach, Antonio, ¿recuerda el partido en Alemania? Hemos hablado toda la semana de sangría. Es que el Sevilla ha recibido goles por un tubo. Yo creo que... Yo creo que es, Pepe, el segundo más goleado. Seguridad defensiva. ¿Segundo más goleado en primera? ¿Segundo más goleado en primera después de la...? No, no, hombre. Perdón, de los equipos que están... Perdón, Matisse, con el dato. De los equipos que están en la zona europea, ¿es el segundo más goleado? No, digo que ha sido demasiado cruel. Yo diría sobre ese equipo que es un portero que no salva puntos, pero tampoco regala... Va a mirar Pepe el dato, lo va a regresar a ver en qué posición de gole está. Que no salva puntos, pero tampoco regala puntos. Que puede salvar puntos a la noche. Pero que no es un portero que te genere esa confianza de decir, ¿qué porterazo? Pero un portero que tampoco genere intranquilidad. Es que tampoco podemos pretender que todos los porteros sean grandes porteros. Es que en primera vez que también hay porteros. Sin ser santo de mi devoción, sin ser santo de mi devoción, es peor portero que Beto. No, no, y no coincido contigo. Yo coincido más que Beto. Yo lo único que digo, pero si tú lo has definido casi... Ocho años jugando a Benardo, perdona. Si yo coincido. Ocho años más de experiencia. Pero que no es un gran portero. Ocho años más de partido. Hombre, un gran portero. O sea, nos ha salido y de repente hemos descubierto a Casillas, que venía del instituto y ha ido... Ah, pero está cumpliendo con sus limitaciones y... Pero cumple el plazo, ¿no, Pepe? Espérate porque ahora quiero el análisis de Benardo. A ver, que esto no ha acabado. Claro, es que es lo que dice Pepe, esto no ha acabado. Pero como dice Benardo siempre, en el caso de los cantaros, me gusta mucho esa frase. Error más error más error más error igual a éxito. Pero es que en el caso de un portero no vale lo de error más error más error. En el caso de un portero debe ser error más error igual a éxito. Mira, hay una situación que marca para mí a Sergio Rico, que es el día de su debut. Que por cierto le hicimos un reportaje en la sexta a sus padres que estaban en la grada emocionados viendo a su hijo. Una jugada que salva el primer balón de Sergio Rico y eso es caer de pie. Primer balón complicado, comprometido, para que el Sevilla cediera un empate. No recuerdo el equipo que fue, no me acuerdo. No me acuerdo del equipo que fue el partido. Recuerdo que lo analizamos aquí y tuvimos a la gente de Sergio Rico. Hace una parodontológica, eso es un primer síntoma. Y luego hay cosas que se pueden discutir pero que son achacables simplemente al tiempo. Hay que darle tiempo, son tramos de la... Pero estamos hablando de Sergio Rico de hoy, no del de dentro de cuatro años. Pero perdón, es que el Sevilla es la nueva portería. Ha tenido partido menos bueno. Le ha costado puntar a Sevilla, Sergio Rico, es que yo no me entero, por favor. Hablamos de la portería. Está hablando de un portero como si estuviéramos a Madrid. Pero que hablamos de la portería, repito, hablamos de la portería del campeón de la Liga Europa. Equipo destinado a luchar por la cuarta plaza en España. No puede ser Sergio Rico su portero. El señor Beto, cantadas que le han costado partido. No, es que Beto tampoco puede ser el portero del Sevilla. Es que el Sevilla tiene que gastarse sus cuatro, cinco, seis millones de euros en un portero bueno. Véase un... Lo que pasa con la ficha de Atlético de Madrid. Moyá, véase un Roberto de Olimpiaco. Véase portero. Hombre, claro. Kiko Casillas. Kiko Casillas. Véase un portero. El suplente, los fichas de Atlético de Madrid, pasa suplente y pasa lo que pasa. Kiko Casillas es un grandísimo portero. ¿Y Roberto Bernardo, por ejemplo, en los olimpiados? Es un buen portero. Perdona. Ah, sí, si. Pero Pepe habrá que esperar un poco que se haga el chaval, que suplente el Sevilla. Pero sí, yo coincido con que el Sevilla necesita un portero de más categoría. Y más generación que Beto también, ¿no? Sí, más categoría. Por supuesto. Ah, vale, vale. Es que para ti ninguno de los dos, Pepe, son válidos. O sea, no son válidos. Para un equipo que aspira al Champions y a ganar título, yo creo que... Ninguno de los tres, Pepe. Ninguno de los tres. ¿Te parece Antonio Adán mejor portero que los dos del Sevilla? Sí. Vale. ¿Te parece Antonio Adán un portero correcto para la portería del Sevilla? Yo es que creo que Antonio Adán es el único futbolista del Betis. El único futbolista del Betis que sería titular del Sevilla sería el... Bueno, y Rubén Castro. No, yo creo que no. Rubén Castro, bueno, no sería titular. Ah, bueno, ah, perdón. Hombre, claro, el único futbolista titular del Betis en Sevilla es Adán. Yo creo que en el caso de Sergio Rico, argumentar o decir que es un futbolista que no está preparado. Evidentemente acaba de salir. Lo mismo que ese mañana quitamos a Carlos Baca porque se lesiona y ponemos a Juan Muñoz, a Bernardo. ¿Cómo lo está haciendo el chaval en las categorías inferiores? De 10. De 10. Pero seguramente creamos que se queda corto. Pensemos que no es lo suficientemente bueno. Juan Muñoz marcaba siempre en pretemporada. No, pero... Es que Sergio Rico para también en pretemporada, pero hay que verse en el turrón. En el Lapa, en el día del Villarreal, en el día del Madrid. Eso solo tiene que haber portero. Pero es parte de Bernardo, perdón. La vaca, Garreiro, Aspa. Bernardo, perdona, perdona. Oye, que tan vaca sagrada es Carlos Baca como Beto. Pero a lo que voy. El caso de la portería es un tío que da mucho más señalado si se equivoca. O sea, antes se me ha pasado a hablar de Varela, por ejemplo, en el Betis. Esta semana no va a poder jugar. Ha hecho 15 partidos desde que él está titular. El Betis no ha perdido. Van a poner a Casado, que no lo quiere Pepe Mel. De hecho, es el único futbolista que me ha disfrutado todavía un minuto con Pepe Mel. Y me preguntaba, y Alonso Rivera en Rodemar, que decía, bueno, pero todo este tío lo ve como que ha cumplido. Sí, ha seado y tal. Pero claro, es que las carencias, y estamos hablando de un defensa, de un lateral, no se ven o no quedan tan a la luz como en este caso sean las de un portero. Si ponemos mañana a Juan Muñoz delantero en Sevilla, termino Pepe. Porque el equipo no ha perdido en el partido. Claro, pero termino. Si mañana ponemos a Juan Muñoz porque se lesionan Baca, Camayro y Aspas, probablemente digamos que es que no está preparado o que falla mucho o tal. Bueno, evidentemente tiene que hacerse. El futbolista tiene que hacerse. En caso de ser rico, con la edad que tiene, lo hemos dicho, tiene cara de crío. Es difícil que todavía se haga. Necesitará partidos, y no los que lleva, sino todavía muchos más. Pero sí es cierto que todos nos quedamos con esa sensación de que poco a poco va creciendo cada minuto que avanza como titular. No sé qué va a ocurrir. Lo más normal es que cuando Beto esté bien, vuelva a ser titular y Sergio Rico quede relegada a una segunda posición. Un portero que a mí me gusta también, y que si no hubiera renovado con el Sevilla, hubiera emigrado un equipo de primera división a su oficial, pero sí a un equipo potente de primera división, es de avisoria al portero del Sevilla Atlético. ¿Mejor portero que Sergio Rico? No sabré, son muy diferentes, pero me genera también confianza. O sea, que en el Sevilla... Me hablan también del que está juveniles, que está con Antoñito Juveniles, que también... Churripi. Churripi, que me han dicho que es espectacular también. Bueno, yo ahí sí que no coincido. José Antonio, ahora José Antonio. Nombre deportivo, era Churripi y Arajo Santoro. Bueno, a mí me han hablado de un portero que tiene el mesería que dice que... Está hablando de Juan Soriano. Efectivamente. Está hablando que es el mejor portero de la cantera del Sevilla a día de hoy. En la cantera del Sevilla hay tres futbolistas por lo que se van a pagar. Si el Sevilla sabe invertir a esas tres joyas, 20 millones de euros, seguro, en un plazo medio de tiempo. Juan Muñoz 1. Juan Soriano, el portero de... Portero, Juan Muñoz, Juan Soriano. Y Juan Mavernal, delantero, cadete de primer año de la Algaba. Es espectacular. Sí, con todas las sílabas desestructuradas. Son muy pequeños todavía. Juan Mavernal es un futbolista con fútbol en los ojos, en el cerebro, en las botas, en el dorsal, en el macuto y donde él quiera. Es futbolista de primera división. Es un espectáculo. Juan Mavernal, de Sergio Rico, que sigue creciendo en función de los minutos que va jugando. Ya dije que Dani Ceballos sería profesional. Bueno, pues Dani Ceballos casi lo profesional. Siguen saliendo canteros y nos encanta callarse. ¿Cuántos piñones? Callaos, callaos, callaos todo el mundo. Sergio Rico. Sergio Rico, un portero que ha pasado de no tener presión y a pensar solo en formarse, a tomar ahora la responsabilidad de defender una portería tan importante y de tanto peso como la sevillista. Tiene cualidades y ganas. Depende de él que esta portería no le venga grande. Si confía en él mismo y se ayuda de los consejos de los compañeros más experimentados, seguramente tendremos en estos tres meses al portero del futuro sevillista. Trabajo y más trabajo para el guardameta, que debe reforzar su juego con los pies, una carencia que contrarresta con su gran seguridad y firmeza en los balones aéreos. La afición sevillista espera sentir confianza en su canterano, ya que tras la irregularidad de Beto y las dudas de la afición sobre el portugués, alargan una vez más la sombra de la portería. Es la hora de Sergio Rico. Tiene que sentirse importante en el equipo porque tiene la oportunidad de demostrar que con poco más de 21 años es el portero titular de uno de los mejores equipos de Andalucía. Y de Europa, efectivamente, lo que decía Alejandra, uno de los mejores equipos que hay y portero titular se llama Sergio Rico, con 21 años. Ya está, tendrá que crecer el hombre, pero ahí está. Otro que ha crecido es Vanega, o por lo menos creo que lo está haciendo bien, aceptable. Hemos criticado mucho a Vanega, pero me está gustando mucho lo que está haciendo. Esta semana recordamos las rotaciones, nos aparecieron futbolistas también importantísimos para Unai Emery, pero por eso decíamos antes, don José Mel Pérez, la rotación en la gestión de la crisis, en el caso del Sevilla, otra vez pizarra de Don Unai Emery Echegoyen. Es decir, se han ganado el título de Don, los dos entradores de la ciudad. Esa pizarra es Villarreal, vaya, vaya, vaya. Vaya menos el Villarreal. Si hay un partido de baloncesto, agota los tiempos muertos del señor Marcelino porque es que no sabía por dónde le venía. Sí, pero es que Marcelino llegó para Marcelino. Fue un espectáculo, miente que le hemos dado palos a Emery. Espectáculo, la que le formó a Marcelino. Venga, tú corre con los chiquillos para adelante. Este viento, sería muy bien, que yo te voy a poner tranquilo un tributo y te voy a coger la contra con Gameiro, ya está. Es que, ya está, o sea, lectura del partido de Marcelino es cero. Cero. Y tú, lo que se ha escuchado. ¿Pero puede defender a Marcelino? También se rompe el partido en el segundo 14, que tampoco es culpa de Marcelino. Espérate, espérate, que ha dicho Pepe una cosa que me ha dejado. Me ha dejado, me ha dejado, he tardado un rato. He tardado un rato en pillarlo. Ha dicho, con lo que se ha dicho de ese hombre, Pepe. Lo que se ha escuchado de Unai Emery, aquí en Sevilla, el último año de ellos. Ha sido, 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 ha sido. Ahí es donde voy. Lo que ha dicho Pepe, lo que ha dicho de su. Es que tengo un montón de amigos, que son sevistas, que van al campo, que tienen solo uno, y me dicen que sí, que sí, pero Unai, ¿unai qué? O sea, un tipo que... Unai tenía unos petardazos y tenía ataques de entrenador. Bueno, y sus números y sus títulos. Vamos, para destituirlo en un descanso. Para destituirlo en un descanso. ¿A quién? ¿A dónde? ¿A Unai? ¿A quién en Sevilla? ¿A quién? Que no ha pegado ningún petardazo Unai. Que no se ha equivocado Unai nunca. No se puede equivocar, Leandro. Para destituirlo. No, perdón. ¿Qué estás hablando? Acabas de decir petardazos para destituirlo. Acabo de decir petardazos. Es que es decir unas barbaridades muy gordas y muy a la ligera. Vamos a ver. Creo yo. Unai que está haciendo un trabajo en Sevilla inconmensurable. Vamos a ver que tiene 52 puntos, que tiene un punto menos que el mejor Sevilla de todos los tiempos de Juan de Ramos de la temporada de 2006-2007. Pero que quién discute las estadísticas. Él no tiene el problema de que el Madrid ahora tenga a Cristiano y el Barcelona a Messi, que hace ocho años con un punto más en Sevilla era co-líder con 53 puntos de la primera división y perdido por ganar en la liga. Tiene los mismos puntos. ¿Quién discute la trayectoria global de la Gémeres? Si soy el primero que estoy diciendo. Tú lo estás discutiendo. Acabas de decir meternos de pata para destituirlo. Sí, señor. Pues nada, vamos. Pero no lo digo yo. No lo digo yo. Es que para ir a sin misa, vaya. Que ya me han sentado aquí, señores, que ya salen a caparrar. Para mí solo tiene un lunar. Yo considero que a la UNADI se le ha faltado el respeto en grado máximo de los que están en Sevilla. Pepe, solo tiene un lunar. ¿Tú viste el partido en Sevilla en el calderón? Solo tiene un lunar. Para mí solo tiene un lunar. Pero que se cubre con lo que después pasa al final de temporada, que es la eliminación el año pasado. La Copa del Rey frente al Racing de Santander. El único lunar que tiene UNAI y Américo como entrenador del Sevilla. Bueno, y que llegó hasta el colista. Esto hay que decirlo. Vale. Pero eso se cubre con el resultado final de la temporada. El partido de Barcelona. El calderón a la golciera. El único problema de UNAI. El Valencia ha empatado. Es la búsqueda de soluciones en pleno partido. Está eliminado de la Copa del Rey y no está en competición europea. Me repito. Venga, vamos rápido. Termina, Bernardo. Vamos a echar, Pepe. Me reitero en el discurso que el único problema de UNAI es la búsqueda de la solución en pleno partido. Es decir, improvisar. Yo creo que es un entrenador tan metódico que… Lo reconoce él, ¿eh? Es su manera de ser, claro. Yo he defendido que es un tipo de mayo grabado. El partido de Bilbao, el partido de Valencia. Que nada, para haber luchado. Pero que yo… Eso lo reconoce el propio Emery, Bernardo. Yo no recuerdo… A ver, tiene todo el mundo, pero es que me parece excesiva la crítica que he recibido por los… ¡Que lo está desierto! He dicho que no va a petar vaso. Grave. Niño, para destituirlo, claro. Cómo tiró el año pasado en la Champions, me parece muy grave. ¿El qué? Cómo tiró la Champions, que no le haya ganado a ninguno. Que tiró la Champions. Tiró la Champions. No, pero no ha tirado un título europeo. Pero hay que poner… En esa situación, en esa situación, en esa situación, ¿no? Que es la pregunta que hacíamos, a que Margota nos va a refrescar. Al Chelootti también ha ganado a la Copa de Europa y en el 1993 estaba destituido. Lo que hizo el año pasado UNAI Emery. Lo que hizo UNAI Emery, en este caso, con las rotaciones, con lo que ocurrió en Bilbao, que es donde pierde las opciones de Champions, para después ganar en Valencia y tener un título, creo que no es ninguna tontería. Justificadísimo. Este año, este año, con esa misma situación, el Sevilla hubiera ido a Champions y hubiera ganado un título. La situación idílica. Entonces, ¿no puede parecernos una vez muy bonito y otra vez muy malo? Bueno, cuestión de prioridades. Yo soy de los que prefieren morder petal, limpiarle el polvo a la plata, que decir, uy, he ido a la Champions para jugar una previa de ronda de campeones, que si la pierdes acaba jugando la UEFA o la Europa League, mirenlo como quieran, que es lo que le ha pasado al final en Sevilla, pero con otra copita más a la que darle brillo todas las mañanas. ¿Estás discutiéndole eso? Eso sí. Estoy diciendo que hay partido donde UNAI Emery ha pegado petardazos, y lo vuelvo a decir. Bueno, petardazos no. En esta ocasión, fíjate en lo que te voy a poner. Uno de números que te gusta a ti, para que veas que UNAI Emery no lo está haciendo tan mal. Por lo menos, en las últimas 29 ocasiones en el Ramón Sánchez-Picuán, donde UNAI Emery no ha perdido, en este caso, el Sevilla. Este domingo, el Sevilla volvió a demostrar su buena racha, y es que la fortaleza de los blanquirrojos en casa, tras más de un año sin perder, fue suficiente para doblegar al Elche. Nosotros buscamos hacer nuestro camino, y con esta victoria alejamos más a los que vienen por detrás, y nos pueden acercar más a los que tienen por delante. La victoria conseguida esta jornada supone un partido más, y ya van 29, donde el conjunto nervio nense mantiene su fortaleza a salvo de invasores. A ganar, para hacer nuestro camino, y en ese camino, si ganamos, sabemos que estamos cumpliendo nuestros objetivos, y cumpliendo nuestros objetivos, pues podremos encontrarnos con algún objetivo más que se pueda poner a tiro. Siguiendo esta dinámica tan positiva, sería de extrañar que el Sevilla se despista ante su público, ya que son muchos los aficionados que sueñan con el regalo que los sevillistas esperan esta temporada. El regalo que los sevillistas esperan esta temporada, los números son magníficos, el Sevilla está que se sale, y ya he escuchado a dos o tres decir aquello de superando al Villarreal, el camino parece fácil, yo no sé por qué dice eso la gente cuando los sorteos son puros, si no me equivoco, no Pepe, en competición europea, a partir de ahí, estaríamos en unos cuartos, puro, pero a veces te le he dirigido, te le he dirigido, porque si te has hecho Bernardo, si eso es una bolita en un bombo, ¿qué me estás diciendo?, ¿hay bolitas calientes, bolitas calientes, bolitas calientes, pregúntale a la casa blanca, está haciendo una acusación muy grave Bernardo Ruiz, pregúntale a la casa blanca, hay bolitas calientes, bolitas calientes, la casa blanca no del Sevilla, acaban de jugar Fiorentina y Milan hoy lunes, y la Fiorentina juega el jueves Europa League, ¿y cómo va Pepe?, ha ganado Fiorentina 2-1 al Milan con gol de Joaquín en el 89, que ha entrado sustituyendo en el minuto, 60, si no me equivoco, ¿no? Y el Liga Europa 1-1 contra la Roma. 1-1 contra la Roma, madre mía, qué bonito tiene que ser, que le toca el Sevilla en eliminatoria contra la Fiorentina 2-1 que te hace el viaje Bernardo Ruiz, ese te dejo ir. Wolfsburgo, Nápoles, Sevilla, por este orden, creo que son los tres favoritos en estos momentos para ganar la vida. Para las casas de apuestas, Pepe Lía. Nápoles, Nápoles es un hueso de lo de la red. Wolfsburgo, Nápoles, Sevilla. Bueno, los alemanes me preocupan, pero no tanto como es Nápoles, fíjate. Sobre lo que comentaba antes Jesús, sin micrófono abierto, hablábamos de que Unai pues no suele acertar en la búsqueda de solución improvisada. Recuerdo con una ponencia Lucas Alcaraca, a mí me parece un entrenador magnífico, fantástico y recuerdo... Córdoba, en tu Córdoba lo hizo muy bien. Pues sí. Sí. Y en más sitio. Pues se echaron, pues se echaron. Porque Córdoba es una trituradora. En Granada evitó el descenso de Granada. Pasaba temporada con un equipo de pan. También lo echaron después. De pan y melón. Bueno. También lo echaron después. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Curioso. Curioso que al hombre lo echen de todo lado. No, pero ¿tú sabes por qué? Porque a veces la gente que es seria, que es seca, que no regala titulares, que es una persona que no trata, que no pelotea, una persona con cierta... ¿Un silache? Con poca gracia. ¿Un silache? Porque en esta vida se estila más el compadreo, el... Hombre, yo para que te vea engañada Bernardo y los oyentes me comprenderán. Me gusta mucho más un entrenador de buena gente que un entrenador saborido. ¿Que vivimos de esto? Yo prefiero un entrenador que trabaje. Ah, vale. Unai Emery nos regalan un contitular y es un fantástico entrenador. Decía Lucas Alcaraz en una ponencia... Una vez que pasas el peñaperro para rivales, en tu teoría, sí que regala titulares. A nosotros nos regala... Vamos, yo estoy encantado con unai Siga toda la vida. Porque en el momento de que empiezas a estipular, no me engañe usted. ¿Te acuerdas aquel día de no me engañe usted mirando la UEFA? ¿Puedo explicar? ¿Puedo explicar? Venga, termina Bernardo. Lucas Alcaraz indicó en una ponencia que él no sabía leer los partidos porque él, su único cometido era, de alguna manera, inyectar el veneno y esa intención necesaria para desarrollar el planteamiento que habían trabajado durante la semana. Y yo creo que Unai, de alguna manera, es un entrenador similar en esa propuesta. Un entrenador que, en determinado momento, no sabe buscar soluciones acertadas. Pero que, lógicamente, la crítica a Unai se desploma porque es un entrenador fantástico, porque los números son claros y porque, además, yo creo que es un tío súper trabajador. El mejor entrenador haciendo cambios de la historia de esta ciudad se llama Juan de la Cruz Ramos Cano. Que se ponía el tío así en la banda, miraba al lado, salía que paquitaba a Luis Fabián, a Cano, tal que fuera, metía tres goles y ganaba el partido. Acuérdate de los momentos de los cambios, los palos que se llevaba Juan de Ramos cuando hacía los cambios. Pero ¿salían bien o no, Pepe? El equipo de trabajo de Juan de también era bueno. Eso ahí es donde voy. Es que muchas veces vemos a un tipo con una gorra, un silba a todo el entrenamiento, apoyan una valla y los demás van bajando. Pero en este caso Emery es un tío que curra y lo vemos. No más que tiene que ir al estadio Cuyo, Bernardo, Pepe, vamos al campo de Sevilla cada cuarto de hora, al campo del Betis. Un detalle, al entrenamiento del Sevilla Atlético en rara ocasión puede acudir porque siempre es puerta cerrada el primer equipo. Es decir, porque hay una persona muy sigilosa, siempre trabajando, que controla absolutamente todo. A la vez está más de moda el rollito este de entrenamiento a puerta cerrada. ¿Hasta para los filiales? Juan Merino no. Ruedas de prensa. No, pero es una cuestión de que si no cierra el entrenamiento del filial y está trabajando en el campo número dos de la ciudad deportiva y en el campo número uno, está viendo el Betis, por mucho ese entrenamiento del campo número uno, del Sevilla del Betis a puerta cerrada y te abran el del filial, ya está viendo a trabajar uno y a otro. Pero que Diego también es un entrenador muy de un ahí en ese aspecto. Venga, vamos rápido que no tenemos que ir a public. Antes tengo que ver el vídeo de los Viris, protesta silenciosa. Cuéntame, Leandro, ¿qué pasó? Vamos a ver imágenes y tú me vas contando. Bueno, si queréis lo vemos, podemos ilustrarlo con imágenes. Antes de empezar el partido, ¿qué me está diciendo Bernardo? A ver. Que ya tienes ahí tus imágenes. Tengo las imágenes, vale. Peña, bueno, no solo lo pides. Me lo puedes decir, no me hagas esto. Me lo puedes decir tranquilamente, estamos en confianza. Espérate, perdona. 6 de la tarde. Pepe, que es muy de Twitter, todos los que estamos aquí son muy de Twitter, muy de redes sociales, algunas de las pancartas que vemos ahí, reconocemos porque son peñas también conocidas del sevillismo. O sea, que no solo fueron los Viris. Los Viris hicieron un comunicado, propusieron en este caso, Leandro, corrígeme si me equivoco, una propuesta silenciosa que apoyó otros muchos grupos, otras muchas peñas del sevillismo. Correcto. Y lo hicieron en frente del mosaico del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, como estaba previsto. Fue durante 15 minutos. En principio fue silenciosa, pero luego en el minuto 13-14 arrancaron ya los cánticos y, bueno, pues algunos en contra del señor Teba. Como hemos visto también alguna pancarta. Que fue retirada después, ¿no? Bueno, yo la retiraron ellos, pero porque la pancarta principal también la retiraron. ¿Sabes? Entonces, cuando ahí empezaron a saltar y a cantar, ya prácticamente se rompió a cabo la disolución. ¿Y se escuchaba en el interior del estadio? Yo estaba afuera. ¿Tú estabas afuera? Supongo que sí. Sí, yo estaba justo en frente, a un metro. Jesús, ¿se escuchaba? Sí, sí, hombre, claro. Además es un grupo que se hace notar, ¿no? Y que son muy numerosos, ¿no? Además debe ser la peña más antigua de España de este tipo. Javier Teba ha unido tanto al fútbol español que ayer hasta la afición de la algecina cantaba. Teba, mete ya. Hasta la afición de la algecina en el campo del Gerena. Bueno, al margen de este vídeo de los Viris, hubo un momento también en el partido. Vamos a verlo muy rápido. Son unas imágenes que nos han cedido los compañeros de Deportes 4. Está calentando Yago Aspa, como otros muchas veces, y una vez me decide no cambiarlo, no introducirlo en el terreno de juego. Yago Aspa se vuelve a cabrear. Y es Fernando Navarro, vamos a ver las imágenes, el que le tiene que tapar la boca. O sea, también... Tiene Deportes 4 y la sexta también, ¿eh? Bueno, bueno. Yo te digo Deportes 4, que son los compañeros que nos han cedido las imágenes. Estamos viéndolo. Lo llama, lo va a saludar, y ni lo saluda Yago Aspa. No le quiere dar la mano al entrenador. Y es Fernando Navarro, mira. Fernando Navarro, veteranía, capitán, ejerciendo de amigo, de compañero, te dice, mira el partido, déjate de tontería, no aguantas nada. Gerard de Ulofeu se tapa la cara. Gerard de Ulofeu, que no fue convocado al partido de Ida en Villarreal. Y, bueno, pues no sé exactamente, pero este gesto, Emery se lo toma también con WhatsApp. Yo soy de los que piensan que si un jugador de mi equipo se enfada porque no juega, prefiero eso a que se me repanchinguen una silla y se me pongan a comer pipa. Y una cosa que se enfade es la que falta el respeto a los compañeros. A mí me falta, me parece una falta de compañerismo, muy grande para los compañeros que están jugando. Hay que formar el lío cada vez que le pase, ¿no? Porque que lo haga una vez a la temporada, ¿vale? Pero que cada vez que no lo saque... Yo digo eso, pero también parto de mi base de la que creo que el partido si estaba para que Yao Aspa tuviera sus minutos. Partido solventado, partido arreglado, partido en el que Yao Aspa puede coger minutos. Que hay otra gente que merece más minutos que él. Es que yo creo... Sí, pero hay veces que también tienes que tener esa mano... La razón puede yacer en el fondo, pero perderla a través de la forma. Yo creo que el problema es que siempre pierde la razón con la forma. Siempre. Estoy con Bernardo. Es una... Yo es un tipo demasiado... Eso, que tiene demasiado carácter, demasiado genio. Pero luego lo hablas con él, luego es verdad que te lo encuentras... Es un chico... Tú le preguntas, oye, ¿qué te ha pasado? es que a mí no me pasa nada con el... Me cabrea que no me ponga y tal, y no sé qué. Y bueno, pues Reyes ya la otra vez le tuvo que sostener, contener en este sentido. Ahora ha sido Fernando Navarro. Es decir, que creo que Aspas tiene que agradecerle. Fernando Navarro es esto también, porque intenta de controlarlo, le tapa la boca para que no se oiga lo que está diciendo, para que las cámaras no lo pillen, cosa que no pudo ocurrir, pero sí es cierto que yo lo considero más un impulso propio de la juventud y la gana y de demostrar que de una falta de respeto. Discrepo con vosotros en el sentido, creo que es más... Cuando uno es joven y tiene ganas, a lo mejor se equivoca. A los compañeros, que el entrenador le va a dar la mano y ni lo mira y con desprecio y diciendo por esa boquita lo que estaría diciendo, me parece que no es de reciclo. Yo lo que no comparto con Yago Aspas es lo que estaba diciendo Antonio, que forme líos constantes a la hora de cuando el entrenador decide no sacarlo al terreno de juego, porque que sea de sangre caliente muchas veces no justifica absolutamente todo. Hay un equipo como el Sevilla que tiene unos delanteros que se llaman Vaca, Gamero, que se vaya a un equipo inferior, que juegue siempre y no tendrá esos problemas. Pero, claro, estándolo en Sevilla tiene que pechugar con que hay gente mejor que él y tiene que asumirlo. No se vaya a otro. Pero sobre todo son cuando el entrenador te estrecha la mano. Yo creo que el que estrecharle la mano no hubiera pagado nada por ello. Yo creo que es un detalle y después en el vestuario, la soledad del vestuario que hubiera hablado con el entrenador y le hubiera mostrado su malestar. Y además, para mí hay una cuestión que me molesta sobremanera de determinados futbolistas y no es que sea él, sino cualquiera. La incapacidad para saber elegir el momento en el que mostrar el enfado. Hay jugadores que por sistema siempre eligen mal el momento para mostrar su enojo. Siempre cuando el equipo gana, cuando es un momento de alegría colectiva, va casi siempre el mismo jugador y, de alguna manera, elige mal el momento y, bueno, pues se nos va al entrenador que merece un momento también de relaj. que un partido en 90 minutos decidiendo, asesorando y guiando es agotador, ¿eh? Bueno, la opinión de Bernardo y la opinión también de toda la gente que nos está viendo en casa. Ahora la vamos a leer. Enseguida Margotta va a estar con ello, pero recordamos, Rosa se ha ido a los mares. Estuvimos antes escuchando las opiniones de la gente que hablaba del Betis. Vamos a escuchar también y a ver lo que opinan los aficionados del Sevilla Football Club sobre el momento que está viendo su equipo. Lanzado. De verdad, el Europa League, yo lo escribí hoy en el Declaro Deportivo, el mejor regalo que le ha podido hacer la UEFA no es solo el metal, sino las alas que le da este equipo para otras muchas cosas, entre ellas, la Liga. El Sevilla, yo creo que va a conseguir otra vez la Copa de la UEFA y... ¿Lo va a ganar? Sí, lo va a ganar y por lo menos intenta de que se meta en la Champions. Nosotros somos el glorioso, el equipo de la capital. A Villané le ha dado a tumbar también. Hombre, yo espero que gane la UEFA y que entre en Champions y lo más alegre ¿cuarto posible? Llegar al cuarto puesto, el Valencia está, ahora siempre no se lo veo complicado, aunque ahora está el Atlético de Madrid cuarto y es complicado llegar ahí, pero tampoco creo que tenga ningún bajón porque tanto en plantilla está compensado, ya no ha tenido la parte más complicada de partidos de la Europa League, con lo cual se debe mantener ahí quinto, intentando aspirar a cuarto, pero dudo que se caiga el Atlético de Madrid o el Valencia. Bueno, pues la opinión ya la han visto de la gente de los mares a la que hemos visitado hoy para, con el micrófono de Rosa Hernández, saber testar un poquito la opinión que tienen sobre el Sevilla Football Club, sobre el momento que estáis viendo que es increíble, pero también queremos conocer la suya. Arroba el descuento tv, Margota, ¿qué nos cuenta la gente que nos está viendo desde casa? ¿Qué nos dicen? Hay mosqueos gordos porque hablamos más del Betis, hay mosqueos de los Béticos porque nada más que hablamos de cosas extra deportivas, todo el mundo enfadado, no le gustamos a nadie, ¿qué pasa aquí? Venga, Margota, cuéntame. Le recordamos que queremos preguntar a los sevillistas que si creen que el Sevilla debe centrarse en la Europa League o si debe aspirar a Champions. Hay muchas opiniones que coinciden con las opiniones que ha habido en este plató, por ejemplo, M dice que mira, sin duda, la UEFA, tocar plata... No, pero yo quiero las que se nos meten con nosotros, no solo las que están de acuerdo, venga, también las que nos dan un palo, porque la gente dice que no leemos los palos. Claro. M dice que mira, sin duda, la UEFA tocar plata motiva más que ser cuarto. Tocar plata conlleva estar directamente en fase de grupo Champions. Moisés Silva dice que la Europa League al máximo porque además del campeón también jugará la Champions League. La Liga aún es larga y hay margen. Fran Fuentes también nos dice que tal y como están los de arriba, el Sevilla tiene más opciones de ir a Champions ganando Europa League que siendo cuarto. Bueno, pues la opinión de la gente que nos está viendo desde casa. Algunos me dan unos palos tremendo porque he dicho que Rubén jugaría en el Sevilla. Yo creo que Rubén encantó un futbolista con nivel para jugar en el Sevilla o donde quisiera, en primera división. Es una opinión mía, igual que hemos dicho que Antonio de Dan tendría nivel para jugar en el Sevilla. Por supuesto que sí. Esto es lo que pasa por comparar que la gente se enfada. ¿Por qué no lo comparamos al revés? ¿Jugaría Carlos Bacanel, Betis? ¿A que sí? Seguro que sí, ¿verdad? Bueno, pues estas son las cosas y no se enfada nadie o sí se enfadan. Me da igual. Estamos haciendo comparativas de nivel. Si tuviéramos un solo equipo no nos cabrían todos, ¿verdad? Los buenos, nos quedaremos solos con los buenos. Pues tenemos dos y esta es la diversificación que tenemos, la opinión y lo dual de todo lo que nos regala nuestra ciudad. El Sevilla es el Betis y el Betis es el Sevilla. Y si se enfada usted porque yo he dicho que Rubén Castro jugará en el Sevilla, lo siento mucho y si no tengo ni puñetere de fútbol lo confieso. Para eso tengo aquí a Pepe Lía, a Bernardo, a Leandro, a Jesús, gente que ha jugado al fútbol mucho tiempo, gente como Bernardo que se dedica a ello, gente como Pepe que lleva, no sé cuántos años lleva tú viendo fútbol, Pepe? Bueno, 50 años, 50 años lleva Pepe Lía viendo fútbol. Digo yo que algo habrá aprendido el hombre, pues por eso me lo traigo para que me chive cosas cuando me equivoco y me diga yo que has hecho una barbaridad. Bueno, pues para eso está mi Pepe Lía, está mi Bernardo Ruiz, Leandro, Jesús y toda mi gente del decano deportivo, hasta Imargota que también sabe bastante. Si yo no sé fútbol lo siento mucho. Dicho lo cual, les recuerdo que antes del domingo 22, si usted quiere, puede ya reservar la colgadura con el escudo de nuestra ciudad, bueno, con la leyenda del nodo, una colgadura espectacular, un metro por 70. La puede reservar porque la vamos a dar con el correr en Andalucía para Semana Santa, si usted la quiere poner en su balcón, ya saben cómo es, color burdeo, aquí la tengo, mírala que bonita, además con los lacitos para que no tenga usted problema en colgarla, en quitarla, en retirarla, bueno, pues aquí detrás me la ha puesto Jorge Jiménez, ya lo saben, antes del domingo 22 la tiene que reservar en su kiosco. Antes de irnos a publicidad, otro consejito para la práctica deportiva, nos vamos a ir a San Pablo a hacer deporte, a otro sitio donde también nos pasamos unos ratitos con la gente que nos ha atendido para enseñarles a ustedes cómo es esta instalación deportiva de la que podemos hacer uso, es pública, para todos por igual, así que si no la conocen van a tener la oportunidad de hacerlo. Despido a Leandro Iglesias que se me vaya, Leandro, gracias, que sé que has tenido un día agotador, muchas gracias por estar con nosotros, te has pasado bien? Muy bien, como siempre. Ahora te dan un poquito de jamón de saboní y te vienes arriba, ¿vale? Gracias como cada lunes por estar con nosotros. Despido también a Bernardo Ruiz que se va para abajo para el decano, Bernardo, gracias, te has pasado bien? Llevas la corbata, ¿dónde te ha salido el redondo del día? Yo en vez de jamón, ensalada con zanahoria cúbica, eso. Cualquiera que te vea no se lo cree, Bernardo, es lo que tiene. Venga, lo dicho, vemos las instalaciones de San Pablo, una vueltecita por la publicidad y a la vuelta se sienta aquí Alejandra Castalló para contarnos cosas del Soder Nisa Rinconada que ha formado un lío y ha quedado campeón después de todo lo que pasó con Elías La Orden, del fútbol sala nazareno, del club Ancesto Sevilla, de muchas cosas. Enseguida, a vueltas de pausa, antes las instalaciones de San Pablo. Deportes para todos. La joya de la corona del Instituto Municipal de Deportes no es otro que el Palacio de Deportes de San Pablo. En la parte exterior se encuentra la pista de atletismo, donde se llevó a cabo el Campeonato del Mundo de Atletismo en la pista cubierta en 1991. El campo de rugby de hierba natural y tres pistas de pádel y piscinas olímpicas que fueron sede del Campeonato Europeo de Natación de 1997. Este centro deportivo es uno de los más importantes de la capital hispalense y además es sede central del Instituto de Deportes de Sevilla. Gimnasios, sala para mantenimiento físico, donde practicar aeróbic y fitness para todas las edades. El Palacio de Deportes de San Pablo tiene una capacidad para más de 7.000 espectadores y una pista polideportiva divisible en varios espacios para diferentes disciplinas deportivas. Lugar de entretenimiento y competición del Club Baloncesto Sevilla. Ha acogido numerosos eventos de gran importancia, como el Campeonato de Europa de Balonmano año 1996 y la Copa del Rey de Baloncesto en el año 1998. No te olvides que tienes a tu alcance el mejor centro deportivo de la capital. Centro Deportivo San Pablo, el deporte en tus manos. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado.